Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Trabajador de TI de Mar-a-Lago y Jack Smith Llegan a un acuerdo de cooperación Juez de New York Niega petición del patriota de retrasar el juicio Jack Smith se queja de que el patriota Está contaminando el grupo del jurado Al asarlo en línea Senadores republicanos buscan bloquear el nuevo plan de préstamos estudiantiles de Joe Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un trabajador de TI de Mar-a-Lago Llegó a un acuerdo de cooperación Con el fiscal especial Jack Smith Atacando al presidente patriota según un documento de su ex abogado Informa el medio CNN Ya se sabía que Yusil Taveras se retractó de su declaración original Lo que llevó a la acusación del patriota Y su colaborador cercano a Walt Nauta Por el manejo de información clasificada por parte del patriota Pero la presentación del abogado Stanley Woodward Establece que Taveras No enfrentará procesamiento por cargos De perjurio a cambio de testimonio en el caso de Smith Es revelador que el acuerdo de no enjuiciamiento que finalmente ofreció el empleado 4 del patriota No se ofreció antes de que el tribunal de distrito acordara nombrar un abogado de conflictos Escribió Woodward Utilizando el identificador que el departamento de justicia le ha asignado a Taveras Woodward representa a Nauta y a otros testigos en la investigación del fiscal especial En julio Taveras criticó al patriota Al decirles a los fiscales que el presidente patriota había ordenado a otros Que le pidieran que borrara las imágenes de seguridad Una presentación de Smith del 22 de agosto Sugería que el empleado 4 del patriota repetidamente Negó o afirmó no recordar ningún contacto o conversación Sobre las imágenes de seguridad en Mar-a-Lago Pero después de que el gran jurado de Washington Le dijera que era objeto de una investigación por perjurio Taveras se retractó Se separó de Woodward Y se puso a disposición para testificar en nombre del gobierno Los fiscales han argumentado que Woodward Podría enfrentar conflictos de intereses Particularmente si tiene que interrogar a Taveras Woodward escribió en una presentación reciente Que no jugó un papel en la cooperación de Taveras De otro lado Un juez del estado de New York Denegó la petición del patriota De retrasar el inicio de un juicio programado para el 2 de octubre En la demanda por hecho dudoso civil de la fiscal general Letitia James Acusando al patriota, su familia y la organización Trump de inflar el valor de sus activos Los abogados del patriota pidieron el martes por la noche al juez Arthur Engorón Que retrasara brevemente el juicio hasta tres semanas Después de que se pronunciara Sobre las peticiones de sentencias sumarias en ambas partes Que buscan la victoria en varias cuestiones legales Sin necesidad de un juicio Un juicio de esta magnitud No debería comenzar en medio del caos Escribieron sus abogados El tribunal y los acusados Tienen derecho a conocer las demandas Y cuestiones que se van a juzgar con suficiente antelación Para prepararse adecuadamente para el juicio Engorón calificó los argumentos del patriota A favor de un retraso como completamente carentes de fundamento A principios de este año dijo que la fecha del juicio No cambiaría contra viento y marea En una presentación separada El patriota también pidió que James retirara lo que llamó Su moción frívola Para sancionar a los acusados Y a sus abogados con 20 mil dólares Por seguir planteando argumentos que Engorón ha rechazado James busca al menos 250 millones de dólares Y prohibir al patriota y a sus hijos Dirigir su negocio familiar Los acusados han negado haber actuado mal Y el patriota ha calificado el caso de James Como parte de una casa de brujas partidista En otro acontecimiento legal el miércoles Un juez federal encontró al patriota responsable De difamar a la escritora Jan Carroll Al negar en 2019 haberla instado Y dijo que los jurados decidirán Solo cuánto debe el patriota en concepto de daños y perjuicios El patriota se ha declarado Por separado inocente De los cargos en cuatro acusaciones penales federales Y estatales distintas Incluidas dos acusaciones Por intentar revertir su derrota electoral en 2020 De otro lado Jack Smith El fiscal especial designado Por el Departamento de Justicia de Joey Continuará discutiendo Con el presidente patriota y sus abogados En un caso que alega fraude electoral Esta vez presentando una denuncia Que afirma que las declaraciones públicas Sobre el patriota sobre el caso Están haciendo difícil encontrar jurados imparciales Un expediente judicial presentado el martes Afirma que las declaraciones extrajudiciales diarias Del patriota Instan con perjudicar al grupo de jurados Una señal de que Smith y su equipo Están cada vez más cansados De las frecuentes publicaciones y videoclips Del líder republicano en redes sociales Criticando al fiscal Y a su equipo Por sus propios presuntos prejuicios Al procesarlo Una copia completa de la presentación No se ha hecho pública Y el equipo legal del patriota Pide 14 días para responder Antes de que eso pueda ocurrir Como es típico en las reglas judiciales Según el medio CNN El equipo de Smith Respondió que un periodo de dos semanas Para que el equipo del patriota responda Es una carga injusta Tal requisito Paralizaría el litigio en este caso Lo cual es particularmente inviable Dados los asuntos urgentes ante la corte Incluidas Las acusaciones extrajudiciales diarias Del acusado Que instan con perjudicar al jurado en este caso Como se describe en la moción del gobierno Afirma la denuncia La jueza del distrito estadounidense Tania Chutkan Designada por Obama Ha dado a las partes Del patriota y Smith Hasta el 11 y 13 de septiembre Respectivamente Para presentar escritos legales Adicionales Impugnando la divulgación De la denuncia completa de Smith Que probablemente Citarían ejemplos De declaraciones públicas Hechas por el patriota Que las afirmaciones de Smith Están obstaculizando Sus esfuerzos procesales Smith Quien según el patriota Tiene un historial De realizar golpes políticos Ha sufrido reveses En un caso que inició El procesamiento penal De las declaraciones Del presidente patriota A raíz de las elecciones En 2020 El martes Un panel de tres jueces Del tribunal de apelaciones Del circuito de DC Denegó la apelación de Smith Para citar Los registros telefónicos De un congresista republicano En relación con su investigación Fuentes del lado de Smith Dicen que su equipo legal Ya estaba en camino De gastar 25 millones De dólares En un año En relación con su caso De documentos clasificados Contra el patriota Y los últimos Fiascos judiciales En el caso de Inter electoral Solo profundizarían El agujero Los republicanos De la Cámara De representantes Encabezados Por el congresista Jim Jordan de Ohio Ha puesto todas las opciones Sobre la mesa A la hora de frenar La investigación de Smith Los expertos legales Han señalado Los derechos De la primera enmienda Del presidente patriota A hacer declaraciones Protegidas Sobre el resultado De los comisos En 2020 Que tenía el derecho Constitucional de cuestionar Así como un tweet En el que pedía A los manifestantes Del 6 de enero Que se fueran pacíficamente De otro lado Los senadores Republicanos Encabezados Por los senadores Bill Cassidy De Luciana Y John Tunde Dakota del Sur Presentaron Esta semana Una resolución De la ley De revisión Del congreso Para revocar El plan de pago De préstamos estudiantiles Recientemente presentado Por la administración De Joe El martes El miembro republicano De mayor rango En el comité De salud Educación Trabajo Y pensiones Del senado Expresó sus reservas En una declaración Oficial del comité Sostuvo El plan Conocido Como ahorro En una educación Valiosa Save Que generaría Gastos significativos Y sería injusto Para los prestatarios Reduciría potencialmente Los pagos De préstamos estudiantiles Y alentaría A los estudiantes A contraer dudas Adicionales Según un medio Una vez más El nuevo plan De préstamos estudiantiles De Joe Solo traslada La carga De quienes optaron Por pedir préstamos A quienes decidieron No ir a la universidad Pagaron sus gastos O ya pagaron Sus préstamos De manera responsable Afirmó La representante Lisa McClain Republicana Por Michigan Y la representante Virginia Fox Ambas patrocinadoras De la resolución De la cámara Emitieron una declaración Conjunta Enfatizando La necesidad De abordar Directamente Las cuestiones Dentro del sistema Federal de préstamos Para estudiantes Afirmando Que debería Abordarse Con soluciones Sustantivas En lugar De confiar En lo que denominaron En lugar De confiar En lo que denominaron Trucos Y falsas promesas La única diferencia Entre Joe Y un vendedor De aceite De serpiente Es el título Decía La declaración Conjunta La administración De Joe Sabe Que lo que está Haciendo Es irregular Pero de todos modos Sigue adelante Promoviendo Su plan Save Como una solución Al fallido sistema De préstamos Estudiantiles De Estados Unidos En realidad El plan Save Es un esfuerzo Desesperado Por ganarse El favor Y tener votos Antes de la próxima elección El plan Save Puede potencialmente Reducir los pagos Mensuales De los prestatarios El plan El plan Save Es muy generoso Con los prestatarios Casi como una subvención A posteriori Afirmó el experto En educación superior Mark Antroguis Según el plan Los prestatarios Verán una reducción Del 10% Anterior De sus ingresos Discrecionales Requerido por el plan De pago Revisado De pago Según sus ingresos Repalle Para la deuda De estudiantes Universitarios A sólo El 5% De sus ingresos Discrecionales Este cambio Entrará en vigor En julio Del 2024 Una vez que el plan Save Este completamente Implementado Latinoamérica al día Te conecta con la noticia